Y por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tiene los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gaba Pa' que no sepa en cual de ellas llevo el puñal Uso un sombrero de jala ancha de medio lado Y zapatillas por seis problemas salen volados Lenses oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando En casa el novio no sabe que va a decir Seguro que va a morir cuando los padres se enteren Solo el que tiene hijo se entiende El deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido Y que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Esto se acabó vida La ilusión se fue vieja El tiempo es mi enemigo Y yo pa' vivir con miedo Prefiero morir subiendo Con los sueños Con los sueños Con los sueños Con los sueños